Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, María, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si has visto la versión clásica de West Side Story o el reciente remake de Spielberg, habrás visto ver venir la cosa con el título de este audio. Pues sí, pensaba en esta canción mítica, en esta película mítica, y pensaba en ella, en María, en este día en el que la iglesia celebra el santo nombre de María. Que es una fiesta que cuenta ya más de 400 años de historia y que está, lógicamente, ligada, pues, a la de hace unos días. Que es una fiesta aún más antigua, la natividad de María, el cumpleaños de nuestra madre. Oímos el otro día a este joven violinista, joven por mesa del violín, que le cantaba, que le tocaba el Happy Birthday. Ok. Pues, nuestra madre del cielo. Nuestra madre del cielo, que no significa la mamá que está lejos, ¿no? Sino la mamá de lo más profundo de nuestro corazón. La mamá que es más cercana a nosotros, aún más cercana que la que nos ha dado la vida aquí en la Tierra. A ver si logro explicar esto. Porque, ¿sabes? Todos tenemos una relación, pues, muy profunda con nuestra madre. Con la madre que nos ha llevado nueve meses en su seno. Todos la tenemos grabada en el corazón. Es una relación que no se puede borrar. No se puede borrar incluso cuando hay conflictos, tensiones, malentendidos. Tampoco hay. De hecho, ese tipo de problemas, pues, se sienten con mucha más fuerza, precisamente porque la relación es real y profunda. Pero, aún más profundamente que el nombre de nuestra madre en la Tierra, en nuestro corazón tenemos grabado el nombre de María, nuestra madre del cielo. Y del cielo, como te decía, no significa, pues, de algún lugar ahí, más allá de las nubes y de las estrellas, ¿no? Sino en lo más profundo de nuestro corazón. Y esto, y esto, amigo mío, amiga mía, no es, pues, una bonita frase, ¿verdad? Que la digo así como para colgarla en una pared o en un calendario, ¿no? Bueno, es así. El cielo no está lejos. El cielo se esconde en lo más profundo de nuestro corazón. El cielo lo tenemos que descubrir dentro de nosotros. Nos lo dice Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. Pero eso no quiere decir, pues, que se pueda dar por descontado, ¿no? Porque uno puede pasar su vida entera ignorando el cielo que está escondido en lo más profundo de su corazón. Podemos pasar la vida entera ignorando a este Dios que nos espera en lo más profundo de nosotros mismos. San Agustín decía aquello de que Dios es interior, íntimo mío, más íntimo a mí que lo más íntimo de mí mismo. Y María, como Jesús la ha querido tan cercana a él, precisamente porque el nombre de María está grabado en lo más profundo del corazón humano de Jesús, pues María, con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, pues es más íntima a mí que yo mismo. El dulce nombre de María es más íntimo a mí que yo mismo. Y por eso, por eso pensaba en esta canción de West Side Story. Talía como hoy, hace cuatro años, ya la mencionaba uno de mis colegas aquí en los diez minutos, pero pensaba que los clásicos lo son precisamente porque vuelven una y otra vez, porque hay que revisitarlos. Y bien, si no has visto la película, pues es un must, como se dice, ¿no? Hay que verla. O volverla a ver, ¿eh? Periódicamente. Es la historia de Romeo y Julieta, en el fondo. Es la historia trágica de Un Amor Imposible, pero situada en la Nueva York de los años 50. Y aunque no he visto el remake de Spielberg, lo que sí he hecho es comparar las dos versiones de María, de esta canción, que la encuentras fácilmente en YouTube, y tengo que decir que me convence mucho más la antigua. El actor mismo, de la película clásica, no estaba nada contento con su actuación, pero yo encuentro que está muy logrado, que es muy auténtico. En la historia, pues es el momento, en la historia de la película, es el momento en el que Tony, que es el Romeo de la película, se queda, se enamora perdidamente de María. Tiene un flechazo impresionante. Y justo después, pues se pasea por la ciudad como un sonámbulo, repitiendo este nombre, absorbido por este nombre. Como si no existiera nada más en el mundo. Claro, es el retrato de un enamorado. Es el retrato de un enamorado, pero hay más. Porque si queremos comprender lo que es la contemplación, lo que es la alabanza, ese es el retrato. Le vemos al principio deslumbrado, ¿no? Deslumbrado con el nombre, ¿no? María, María. Y después empieza a intentar explicarse a sí mismo lo que este nombre significa para él. ¿Por qué lo encuentra tan bonito? Dice, es el nombre más bonito que haya oído nunca. Todos los sonidos hermosos del mundo en una sola palabra. Decidlo fuerte, decidlo alto y es como música que suena. Decidlo suavemente y es casi como una oración. A veces es interesante ver los comentarios en YouTube. Me encontré con este. Dice, Es decir, dilo suavemente y es casi como una oración. Eso me golpea cada vez. Y sí, así es, es muy bonito. Pero fíjate que en sus razones, en sus explicaciones que se da, Tony, llega un momento en el que en el que ya ya no logra explicarse más y simplemente lo que le queda es el nombre. Y lo único que sabe hacer ya es repetir el nombre, ¿no? María, María, María. Lo repite como un loco. Y eso ya no es, no es que sea ya como una oración. Es que es oración en sentido estricto. María. María, 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 Say it, Lord, and there's music playing. ¿Lo ves? La repetición no le molesta. Al revés. Para él, para él no es repetición. Para él no es repetición. Es como si todas las veces en que dice María no fuera más que una sola vez. Para él es música. Y en la música lo que cuentan no son las notas individuales, sino la melodía. Y eso es eso es la contemplación. Entrar en la melodía. La contemplación es la mirada que que no se cansa de mirar. La mirada que no se gasta. La mirada que se sabe felizmente atrapada. Felizmente prisionera de la belleza que ha encontrado. Pues bien, es a esta lógica podríamos decir de la contemplación a esta lógica que responde el rosario. En el rosario repetimos María cien veces por lo menos. Porque son dos veces por Ave María. Y no sé, habrá veces en que quizá porque atravesamos un momento de de sequedad, de aridez, de desolación, en el que no te sentimos cerca de nosotros, pues esta repetición madre nuestra tiene un poco forma de de búsqueda, ¿no? Te buscamos, ¿no? María, María, ¿dónde estás, mamá? Y hay otras veces en que sentimos, pues, el consuelo, en que encontramos el descanso, ¿no? De, de, de nuestro corazón diciéndote María, María. Nos sabemos, mamá, felizmente rodeados por ti, abrazados, consolados. Bueno, pues, yo te animo, estés en desolación o en consolación, estés seco por dentro o estés esponjado, te animo a rezar el rosario con este espíritu. Concéntrate en su nombre. María, 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 María. No hace falta que cantes, pero que cante al menos tu corazón. Reza con el corazón, más que con la cabeza. No seas demasiado cerebral. Y, y piensa que no se trata, no se trata tanto de hacer algo por nuestra madre como de pasar un tiempo con ella, de hacerle sitio, de hacerle espacio, de buscarla, de dejarle hacer. Porque con las madres es casi siempre así. Las madres se nos anticipan. Como se dice, cuando voy, tú ya vuelves. Así que lo que necesito, mamá, es hacerte espacio. Y para eso, para hacerte espacio, necesito darte un poco de tiempo. un poco de tiempo en el que renuncio quizá a acabar una cosa que tengo pendiente o en el que renuncio a escuchar este podcast que tenía ganas de escuchar ahora y que puedo escuchar quizá un poco después. O renuncio a escuchar esta canción ahora, quizá la dejo para después, porque voy a cantar una canción mejor en mi corazón. Y si no tengo la costumbre, si no tienes la costumbre de rezar el rosario entero, pues tampoco te fuerces a hacer de golpe todo un rosario. Recita, reza, pues un misterio. Un misterio son tres o cuatro minutos. Y si incluso eso te cuesta, si te cuesta es precisamente porque lo necesitas, porque necesitas hacer espacio para ella. Y verás que ella te da siempre mucho más de lo que tú le das. Y acabarás por encontrar toda la belleza del mundo en un nombre. Y mirarás, saborearás y compartirás todas las cosas bonitas que Dios hace con una paz y con una alegría que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. María, María, madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. a la salvación. mi Padre y Señor, mi Padre y Señor y Señor, mi Padre y Señor.